La historia que no conté, esa es la que ahora empiezo No, no es mi mejor canción, y hasta está desafinada No dice cosas bonitas, es una historia barata Solo me puse a cantar, y decirte tus verdades Si no tienes sentimientos, tal vez no te diga nada Pero es tanto mi dolor, que me quisiera olvidar Hasta de cómo te llamas Música Y un perro mordió a mi amigo, después que le dio codijo Y en esta historia barata, eso es lo que haces conmigo No, no es mi mejor canción, y hasta está desafinada Tal vez no debí cantar, lo que me lastima el alma Pues me duele recordar, tu amor En una historia barata No, no es mi mejor canción, y hasta está desafinada